Música La 110 está inundado, no se puede ni entrar a las chacras, nada, de verdad, nosotros estamos total, no tenemos sobre todo agua Ya nuestros cuartos, nuestras viviendas están inundadas, no sé, esta noche estaban pensando, no sé, por ahí acomodarnos de cualquier forma Sería muy buena atención, una buena voluntad de las autoridades competentes que hoy día hasta la tarde nos puedan solucionar con campamentos, de repente con un poco de bebida, alimentos sobre todo, eso es lo básico, pues lo que se pide también Ahí está todo está inundado por los animales, están aguando, chanchitos, todo está inundado Contar por el agua, todo está, la vecina todavía está saliendo a la pista saliendo Sarayaco, todos los lugares nos está afectando, a todo hogar, de cada uno está llegando el agua, a altura de casi 20 centímetros está afectado todos los cuartos Adentro está más el agua, acá está, este es poco, es que adentro hay caños y no hay paso para adentro, no entra ni moto, nada, nada Todas las chacras han afectado, casi más de un metro están acá para entrar las chacras Fíjense cómo está el río, el río se crece en estas quebradas e imposibilita y pone en riesgo a veces algunos pobladores por la urgencia, a veces algunos enfermitos quieren cruzar Y se exponen innecesariamente a veces al problema que tenemos en estas Hemos venido también con representantes de la dirección de vivienda, así como también de la dirección de transporte Entonces cada uno de ellos está tomando nota acá en el lugar para ver qué es lo que tienen que informar en relación a lo que puede requerir y participar su sector Entiendo que también agricultura está haciendo lo suyo en relación a todo el sector de La Pampa que hemos pasado Que se ha inundado, entonces para ver cuáles son los daños que se han registrado en el tema de agricultura Entonces en el caso nuestro vamos a consolidar toda esta información y estaremos dando cuenta con un informe al gobernador regional Veamos el tema de educación por ejemplo que hemos visto, ese centro educativo del 110 de Virgen de la Candelaria Está totalmente inundado y cómo están cruzando los padres de familia para que viven al costado del centro educativo Entonces cada uno tiene que estar tomando las acciones de acuerdo a su competencia Hemos hecho un recorrido en la mañana a diferentes comunidades, tanto a las comunidades de Santa Rita, de Centro Min Que también en este momento no hay paso, está incomunicado este pueblo De igual manera hemos ido a 110 Arayaco, que también en el momento están aislados estas personas No entra ni una movilidad porque también la crecida de Río Jallave está impidiendo este tramo También nos hemos constituido a los sectores de Virgen de Candelaria Donde hemos podido apreciar también que hay el colegio incluso, nivel primario y secundario Están inundados casi a dos metros de altura Y todo este contorno del eje carretero también En el momento yo creo que después de los informes que nosotros hagamos Consideramos que llegarán el apoyo necesario Y ya desde ya, pues a las autoridades del gobierno regional Esperemos que el apoyo lo hagan muy rápidamente Mayormente nosotros como distrito Madre Dios Estamos unidos con el distrito del Inambari Por cuanto nosotros usamos las vías vecinales de la comunidad Mejor dicho del distrito del Inambari para llegar a nuestra localidad Todos los vecinos que viajan por esta ruta están paralizados en el tramo carotero Y lógicamente que esto puede empeorar las cosas Porque en el distrito indican que está lloviendo fuertemente en la parte alta Y entonces puede haber un desastre natural en el distrito Madre Dios Como gobierno regional, las direcciones correspondientes Como es la Dirección Regional de Transportes La Dirección de Salud, Vivienda La Dirección de Agricultura Quienes vienen haciendo, efectuando su evaluación de daños Por las situaciones que se vienen presentando aquí en toda esa zona Estamos aquí conjuntamente con el alcalde de Inambari El alcalde de Colorado Bueno, estamos bloqueados de la carretera Que lamentablemente esta carretera que une Santa Rosa a Porto Carlos A Colorado, que es una vía importante Así como las vías de Centromín hacia San Juan Y de Virgen de la Candelaria a Sarayaco Están totalmente de agua No hay paso por allá para esos sectores Las poblaciones están bloqueadas, abandonadas Sí, nosotros como gobierno regional Conjuntamente, porque es un trabajo articulado Con la Municipalidad Distrital de Inambari Sí, inmediatamente se toman las acciones Una vez realizada la evaluación de daños Correspondiente por el Jefe de Defensa Civil Para poder inmediatamente atender a los afectados Hablo de las personas que han sido afectadas sus viviendas En las cuales se han inundado en la localidad de Virgen de la Candelaria Entre otros ¡Gracias! ¡Gracias!